Intenso movimiento, estaba dentro de lo esperado, dentro de las previsiones que hicimos. Tenemos 11 carriles habilitados, el máximo de carriles que podemos habilitar. Bueno, la cola en este momento del otro lado del puente, por información que me llega de Gendarmería, andaría a los 4 o 5 kilómetros. Creo que no es significativo para el movimiento que hay. ¿En comparación con el año pasado, por ejemplo? En comparación con el año pasado tenemos un incremento. Nosotros proyectamos ese incremento, por eso la cantidad de personal que tenemos trabajando. Somos 14 en este momento trabajando. Y la proyección es del 10-13% que hubo en la temporada estival. El tema de los trámites, las esperas. Recién consultamos a varios de los turistas. Estaban dentro de todo conformes, ¿no? Por el tema de los tiempos de espera. Sí, sí. Yo monitoreé sobre las 9 de la mañana. La demora era de entre una hora y una hora y media. Depende del carril, de lo que demoraste del otro lado. Yo creo que no es significativa para este movimiento. Lo que sí intentamos es con algunas soluciones que podrían venir de otras dependencias. Por ejemplo, no hemos conseguido coordinar con aduana que las fechas estas no haya camiones sobre el puente. Digo, hay pequeños detalles para corregir que si bien no van a paliar en la hora de espera, sí, por lo menos, digamos, en algo van a ayudar, ¿verdad? ¿Cuánto es el movimiento estimado y esperado de turistas? ¿Cuánto es lo que se ha dado hasta ahora en la semana y lo que se espera? Y en la semana, yo diría que de lunes a hoy, debemos andar en los 22.000 personas. Y estimamos hoy, quizás pasemos, andaremos a 15.000 personas, el eje de las 15.000 personas debemos andar hoy. Es el día más fuerte, ¿no? Es el día más fuerte, pero no olvidemos que ayer pasaron 13.000. Ayer estuvimos a full desde el mediodía. ¡Gracias!